Bienvenidos a College Football Nation el podcast y disfruta de lo último del fútbol americano colegial porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation en donde nos encuentran en iTunes, Spotify y también en nuestra página web que es collegefootballnation.net. En este podcast encontrarás el audio de todo lo que está pasando en el fútbol americano colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 en donde vamos a analizar, debatir y les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Malas noticias Nation para el mundo del fútbol americano, el tradicional e histórico y súper aclamado desfile de las rosas ha sido suspendido en forma definitiva. El comité organizador dice no vamos este año que se iba a ejecutar, bueno, no este año sino el primero de enero del dos mil veintiuno. El comité organizador dice no vamos, se cancela en forma definitiva. Este iba a ser el desfile ciento treinta y dos de la historia y el año número setenta y cinco en forma consecutiva en el cual se llevaba este desfile. Se había suspendido solamente por la Segunda Guerra Mundial en los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos cuarenta y cinco, pero de a partir del cuarenta y cinco a la fecha no se había suspendido este desfile tan clásico, tan tradicional, tan hermoso. Realmente creo que es una desgracia, este virus, la pandemia, no respeta nada ni a las instituciones más viejas y consagradas y solidificadas del fútbol americano colegial. Es una tradición que este desfile se haga antes del tazón de las rosas, pero bueno, literalmente no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer el desfile? El desfile es primero por toda la gente que es voluntaria. Literalmente el noventa por ciento de voluntarios que ayudan a la ejecución de este tazón, no el tazón, sino del desfile de las rosas, es gente de la tercera edad. Entonces es gente que se puede exponer y realmente se puede enfermar y enfermar, discúlpenme, y tener consecuencias graves. Y después todas las decenas de bandas de preparatoria que no pueden participar y no pueden practicar al día de hoy. Entonces ya estaban viendo muy difícil la situación y además es un evento masivo en temporada de gripa. Entonces mejor el comité organizador prefirió cortar por lo sano, evitar costos y también evitar que toda la gente que ahora sí participa, gasten de más o empiecen a gastar sin tener una ahora sí una solución a esta situación. Pero bueno, esta es la noticia de Los Ángeles y del desfile de las rosas. También para ustedes, Nation, tenemos otra mala noticia. Tenemos otra conferencia de la División 1 que acompaña a la AV League y a la Patriot League y no va a jugar este otoño. En esta ocasión, el día de hoy, la Mid-Inster Athletic Conference, o mejor conocida como la MEAC, dice que no va. No va tampoco a la temporada de otoño y suspende todos sus deportes y actividades culturales de otoño hasta primavera. Y veamos, dijeron así el comisionado de la conferencia, que si pueden reanudar o mover la temporada primavera dependiendo de la situación. Esta conferencia, la Mid-Inster, está en los equipos del Betune, Com, Man, Delaware State, Florida AAM, Howard, Morgan State, Norfolk State, North Carolina AAM, North Carolina Central, and South Carolina State. Muchos jugadores de North Carolina AAM and Florida AAM ya registraron casos positivos del COVID desde que regresaron a los campos de entrenamiento en julio. Entonces, estamos viendo literalmente a otra conferencia que se baja del tren de la temporada y prefiere esperar a el año 2021. Pero, Nacho, no se desanimen. No todos son malas noticias. Y hoy tenemos una buena noticia. Y tenemos que anunciar el brinco histórico que hizo la Universidad de San Tomás, que brincó de la división 3 a la división 1, claro, al Championship Subdivision. San Tomás estaba en la liga o en la conferencia de Minnesota Intercollegiate, la Athletic Conference, y salta a partir del próximo año. Va a ocurrir la temporada 21-22 en la liga, en la Summit League, que está compuesta por nueve equipos. Estos brincos realmente nunca se dan. La NCAA es muy quisquillosa en este tema, pero en esta ocasión lo dio. Literalmente cuando un equipo quiere brincar, ahora sí, dos conferencias como lo que pasó en San Tomás, tiene que pasar 12 años. Primero tenía que haber pasado, tener, haber brincado a la división 2 y de ahí brincar a la división 3, a la división 1, discúlpenme. Pero no, debido a toda la historia que tiene, y además, para que se dé esto, tiene que haber una invitación oficial de la conferencia o de la liga. Y la Summit League lo hizo y se lo invitó a San Tomás, porque el día de hoy la liga está conformada por nueve equipos, y ya con la invitación de San Tomás van a llegar a 10, y todos están en la zona del Medio Oeste. Entonces, San Tomás es una universidad que literal ha destrozado la liga en que está, y por eso se ha puesto la invitación. Y una de las cosas también que cubre con los requisitos es que todos los juegos en casa promedia espectadores, una audiencia o fans dentro del estadio de 17 mil fans promedio. Entonces, creo que mínimo, yo creo que ahorita San Tomás va a estar sondeando cómo le va en la Championship Subdivision, pero cubre sin ningún problema el poder brincar a la Ball Subdivision, que yo imagino que a largo, a mediano plazo va a ser el plan de San Tomás, ¿no? Si le va muy bien en la Championship y empezar a retar a los grandes como North Dakota, State, veamos qué pasa. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, Nation. Como les dije, no todos eran malas noticias. Se dio una buena noticia en el mundo del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y acompáñenos a través de este podcast. Suscríbanse, por favor, y compartan con todos sus amigos que les encanta el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Este podcast es para tenerlos actualizados de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol americano de la NCAA División 1. y nos pueden seguir a través de Spotify, iTunes, así como nuestra página web que es collegefootballnation.net. Bueno, hasta luego. ¡Chao!